El miércoles de ceniza es una tradición que se está perdiendo y que está llena de supersticiones. Así lo dijo el vocero de la diócesis de Tepic, Rafael Rentería. Sí se ha ido perdiendo esta tradición con el paso del tiempo, se ha llenado de supersticiones. Algunas personas creen que por el hecho de no recibir la ceniza, que se van a morir este año. No, la ceniza no es para tener augurios de buena suerte, la ceniza no es para no morirse, la ceniza es para reconocer simplemente que necesito de la misericordia de Dios. Desde temprano, los creyentes se congregaron en las iglesias más cercanas para que se les marcara la cruz de ceniza en su frente. Tradición que a palabras del padre Rafael Rentería, más que una tradición, es un cambio de vida. Y cuando se recibe la ceniza, se recibe en señal de reconocimiento de nuestra fragilidad humana. Reconocer con humildad que somos débiles, pero que aún dentro de nuestra debilidad estamos llamados al cambio de vida, a la conversión, a la transformación. El vocero de la diócesis de Tepic dijo que la ceniza que se pone en la frente no es de cualquier tipo, sino de utensilios sacros que son quemados en una ceremonia realizada una semana antes. Se hace quemando las palmas benditas que se utilizaron el domingo de ramos de la semana santa del año anterior. De modo que en las parroquias los invitamos a las personas que tienen palmas benditas en su casa, que las utilizaron el domingo de ramos, que nos las lleven al templo y nosotros una semana antes o días previos las quemamos. Y junto con esa ceniza también quemamos misales viejos que ya no utilizamos, o ornamentos litúrgicos que se utilizan en el altar o las vestimentas cerotales que ya son viejas. Entonces se queman para que se hagan cenizas. Para Infoque TV, Antonio Hau.